Vieron los telespectadores en sus casas, afortunadamente solo vieron esto. Ese chico joven tenía justamente que poner esa pieza de Vax que está sonando en este momento, y él lo hizo, la puso y eso sonó en la antena, eso sonó en la calle. Pero la broma consistía en que se vio, sonó otra cosa que ustedes van a ver ahora en el estudio de televisión. Exactamente esto, en el control. ¡Paco, Paco, Paco, que mi Paco! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Van siete niños! ¡Paco, Paco! ¡Van siete niños! ¡Van siete niños! ¡Camino de Sevilla, Paco! ¡Camino de Sevilla, Paco! ¡Camino de Sevilla, Paco! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Van siete niños! ¡Paco, Paco, Paco, que mi Paco!